En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 29 de enero del 2023, cuarto domingo del tiempo ordinario. Queridos hermanos, en este momento que estamos viviendo, creo que a cada uno de nosotros el Señor nos está diciendo, no os inquietéis por vuestra vida. ¿Sobre qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo con qué os vestiréis? ¿No vale la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni conservan en graneros, y sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por más que se empeñe, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan, ni hilan. Y sin embargo yo os digo, que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues ya la hierba del campo, que hoy es y mañana será echada al fuego. Dios así la viste. ¿No hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque todas esas cosas se preocupan los paganos. Pero vuestro Padre celestial bien sabe que de todo eso tenéis necesidad. Buscad, pues, primero, el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. No os inquietéis, pues, por el mañana, porque el mañana tendrá ya sus inquietudes. A cada día le basta su afán. Hermanos míos, en vísperas de la gran tribulación, ¿acaso valen menos estas palabras del Señor? Tengamos mucho cuidado. Es que tal vez somos todavía paganos que se preocupan por todas esas cosas. Depende de nosotros nuestra vida, cada latido y respiro. ¿Y quién de nosotros, por más que quiera, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Hay alguna cosa que no sea un don de Dios? Si tenemos necesidad de tantas cosas, de determinadas cosas, es sólo porque nuestro Padre celestial así lo quiere y así lo dispone. No de sólo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos darnos cuenta de que cada cosa depende de su voluntad, llena de amor y de cuidados, para nosotros, si somos sus hijos. Y así como hay siete sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, mediante los cuales nos llega la gracia de la redención, igualmente el Padre divino ha querido rodearnos de millones y millones de sacramentos de millones de sacramentos de la creación, que son todas las cosas creadas por Él, por medio de cada una de las cuales nos habla y nos transmite un mensaje, su providencia y su amor. Cada cosa es testigo de Dios, y un don Suyo. El sol, la luz, el aire, el agua, la tierra, las plantas, los alimentos, el calor y el frío, el día y la noche, los colores y los sonidos, todos los seres vivientes, nuestro prójimo, las leyes físicas con las que gobierna el mundo entero, nuestro mismo cuerpo y nuestro espíritu, nuestras facultades y nuestros sentidos, nuestra vida. Todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Este es el verdadero orden de la creación. Pero el hombre, ¿qué hace? Toma para él los dones de Dios, y olvida e ignora el Dios de los dones. Ingrato, toma las cosas que Dios le ofrece, e ignora de quién proceden, para qué son, su mensaje, el amor que Dios ha puesto en ellas para nosotros, y así las vacía de su contenido, y entonces las cosas ya no tienen sentido, ya no tienen razón de existir, ya no son de Dios como Dios las ha querido, es decir, sagradas, sino separadas de Dios, robadas a Dios, usadas para ofender a Dios, o sea, profanadas. Como cuando Eva, manipulada por el demonio, vio que el árbol del que Dios le había dicho que se abstuviera, era bueno para comer, hermoso a la vista, y deseable para adquirir un particular conocimiento, es decir, que en ese fruto vio una bondad, una verdad y una belleza sin Dios. Por eso todas las cosas se rebelan contra el hombre, y lo tratan como un enemigo. Y esa es la causa de la violencia, del desorden, de los peligros, del miedo del que está llena la creación. El mundo creado por Dios, es el desorden y el miedo que el hombre, separado de Dios, le ha transmitido a todo lo creado. Mis queridos hermanos, no tengáis miedo, nos dice el Señor. No os inquietéis por nada, nos repite San Pablo, sino en toda necesidad presentad a Dios vuestras peticiones, con plegarias, súplicas, y dándole gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guarde vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Oh, como dijo la Santísima Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más, haz menester? No te apene ni te inquiete en ninguna otra cosa. En este tiempo más que nunca, Dios nos pide que confiemos y nos abandonemos a su providencia. Dice en la carta a los hebreos, el mismo Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Así podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré, que podrá hacerme el hombre. Debemos reconocer su presencia en cada instante de nuestra vida, aun cuando a veces se esconde por un momento. Saber darle las gracias en toda situación y por todas las cosas es un deber de justicia. No nos inquietemos, pues, por el mañana, porque el mañana tendrá ya sus inquietudes. A cada día le basta su afán, nos dice el Señor. Y San Pablo dice, si con él morimos, viviremos con él. Si con él perseveramos, con él también reinaremos. Si lo negamos, también él nos negará. Si le somos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Por tanto, levantemos la cabeza porque se acerca nuestra liberación, ha dicho el Señor. Es decir, levantemos la mente, el pensamiento, el deseo, dirigiendo todo hacia el reino de Dios y su justicia. Por eso dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. No nos dice el Señor que vivamos distraídos o drogados con las cosas del mundo, ni que seamos irresponsables, ignorando lo que sucede, los males y los peligros, cómo van las cosas en primer lugar en la iglesia. Pero no dejemos que nos hieran todas esas noticias y situaciones que nos toca vivir. No dejemos que entren en nosotros y nos roben la paz y la confianza en el Señor. Son cosas que hacen sufrir. No podemos ser indiferentes ni insensibles. Pero otra cosa es dejarnos dominar por el miedo o por sentimientos de angustia o de rabia. Que el Señor nos conceda saber pasar más allá de las dificultades, lo cual se llama esperanza. Porque, como dice San Pablo, los sufrimientos del momento presente no son nada en comparación con la gloria futura que ha de ser manifestada en nosotros. Nos dice en la carta a los hebreos, no perdáis vuestra confianza, que tiene reservada una gran recompensa. Tenéis sólo necesidad de constancia, para que cumpliendo la voluntad de Dios podáis, podáis alcanzar la promesa. Porque todavía un poco de tiempo, un poco apenas, y aquel que ha de venir vendrá y no tardará. Mi justo vivirá gracias a la fe. Pero si se echa atrás, mi alma no se complace en él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.